Hola amigos, somos Cristina y Edison y estamos muy felices de poder comenzar este nuevo espacio Contagiados de Amor, porque es tiempo para amar más y amar mejor. Así es, este será un espacio donde estaremos compartiendo con cada uno de ustedes bellos mensajes, reflexiones, para que podamos a través de ellas crecer y ser más enriquecidos en la forma como estamos amando. El día de hoy les tenemos un mensaje preciosísimo para que reflexionemos acerca de lo que es el amor. Dice un cuento que un joven se acercó de un viejo sabio a preguntarle acerca de sus sentimientos para con su familia a lo que este sabio después de escucharlo respondió simplemente, ámala. El joven dijo, pero todavía tengo dudas, ámala, dijo nuevamente el sabio. Y después de un largo silencio y ante la duda y el desconcierto de este joven, el sabio simplemente le respondió Amar no es un sentimiento, amar es una decisión, y una decisión que implica cuidar, una decisión que implica dedicación, que implica entrega y simplemente el resultado de esta acción es el amor. Amar es como un ejercicio de jardinería, implica cuidar, implica regar, implica estar pendiente, implica preparar un terreno porque vendrán plagas seguramente, pero no te puedes olvidar que el terreno es tuyo, que ese jardín te pertenece. Por eso el amor implica ese cuidado, por eso el amor implica el valorar, implica el respetar, implica el estar ahí todo el tiempo muy vigilantes de todo lo que pueda pasar con nuestro jardín. Así es, bello mensaje hoy que vamos a grabar en nuestro corazón. Amar, amar más y amar mejor. Pues bien familia, que esta sea la oportunidad para cultivar al interior de nuestros hogares, de nuestra familia, el amor. Vamos a cuidarlo, vamos a cultivarlo, en este tiempo de recogimiento, en este tiempo donde estamos invitados a reencontrarnos sea la oportunidad para que amemos más y para que nos demos la posibilidad de crecer juntos y tener ese fruto que en esencia es el amor. Hoy demuestra a los tuyos cuánto los amas, contagiados de amor. Porque es tiempo para amar más y amar mejor. ¡Nos vemos!